Música Anteriormente he intentado explicar como la membrana de estas células tan especializadas consiguen crear una diferencia de potencial iónico entre el interior y el exterior de su membrana de tal manera que su comportamiento, el comportamiento de esta membrana es similar a la de un condensador La membrana de esta fibra consigue por tanto crear unos menos 90, menos 60 milivoltios en el interior de dicha célula Pero realmente ¿qué es el impulso nervioso? ¿Cómo es esa señal que se envía de unas neuronas a otras y que constituyen realmente el código oligonal de nuestro organismo? Esa señal que origina el pensamiento, la memoria, el dolor, las sensaciones ese impulso no es ni más ni menos que un cambio de voltaje desde esos menos 60, menos 90 milivoltios que estábamos hablando hasta unos más 10 milivoltios Ese cambio visualizado es como una onda una onda de descarga eléctrica que también llamamos potencial de acción Así pues, es ese potencial de acción el elemento que viaja a través de esta membrana de esta célula, de esta fibra es un elemento que es sostenido y creado por este tipo tan especial de membranas Así pues, los potenciales de acción son la vía fundamental de transmisión de los códigos neuronales de los organismos vivos y la naturaleza ha creado diferentes formas de conducirlos y de crearlos En el caso de la transmisión del dolor que viaja a través de las fibras nerviosas ese cambio de potencial iónico se produce por la entrada masiva de iones de sodio al interior de la membrana celular De esa manera, se produce un cambio en la polaridad al incrementar la carga iónica positiva Pero, ¿cómo se consigue esa entrada masiva de iones de sodio cargados positivamente? Y lo más importante, creo ¿Cómo se consigue modular esa entrada? Pues de nuevo hay que mirar a esa membrana tan especializada y veremos que no es lisa sino que existen diferentes elementos Ya he hablado antes de un elemento muy importante que es la bomba de sodio-potasio Pero es que hay otros llamados canales iónicos o ionóforos muy importantes para nuestro trabajo como anestesistas ¿Por qué? Porque los anestésicos locales la modulación que tienen, que he dicho antes de la modulación que tienen sobre los iones de sodio y de potasio la tienen a través de estos elementos a través de estos canales Pero vamos a ver cómo funcionan estos canales y cómo son tan específicos para cada ion Los canales iónicos son de una manera simple un paso transmembránico y este paso está creado por una estructura proteica que conforma un canal a través de la membrana y estos canales presentan en primer lugar unos diámetros diferentes lo cual condiciona la primera selectividad iónica que es el no dejar pasar a su través estructuras moleculares más grandes de lo que permite su diámetro eso está claro Pero este no es el principal mecanismo por el que estos canales son específicos para el paso de un ión concreto no Es su estructura molecular interna que no es ISAN, mucho menos más bien parece un laberinto de tal manera que presentan una configuración electromolecular interna ese canal que facilita el paso de un ión concreto mediante la interacción de esa configuración electromolecular interna del canal que interactúa específicamente con la configuración electromolecular del ión para el que está especializado En el caso que nos ocupa encontramos unos canales iónicos que facilitan el paso mediante fuerzas electromoleculares específicas a un ión de sodio poco hidratado Nos quedamos con la idea de que existen canales de forma variada especializados por tanto en el paso de un ión concreto Y si miramos las fibras nerviosas que conforman los nervios periféricos que son los que conducen las aferencias sensitivas o el dolor podemos observar como hay una gran concentración de canales de sodio y más específicamente unos canales de sodio voltaje dependientes Pues son este tipo este tipo específico de canales los que regulan el impulso o la entrada masiva de iones de sodio para conseguir ese cambio de polaridad o de voltaje en el interior de la membrana celular mediante el proceso que ya habréis oído hablar otras veces que es la despolarización de la membrana pero un concepto importante es que estos canales iónicos no están continuamente abiertos sino no serían útiles tienen que modularse de alguna manera abriéndose y cerrándose para poder transmitir o no ese impulso nervioso o ese potencial de acción en condiciones de reposo esos canales deben estar cerrados para que no entren iones de sodio y esto se consigue mediante una estructura que existe en el interior de esos iones que podemos llamar la puerta porque realmente es eso una puerta que impide en condiciones de reposo el paso masivo de iones y en el caso de los canales iónicos de sodio voltaje de pendientes la puerta que hemos hablado antes conforme una estructura que es capaz de cambiar es capaz de cambiar esa configuración espacial cuando recibe un estímulo que en este caso es un voltaje específico que consigue como he dicho cambiar la estructura molecular de dicha puerta dejando el paso libre de ese canal deja el paso libre durante apenas un milisegundo no más pero es el tiempo suficiente para que pase a través de dicho canal aproximadamente unos 10 millones de iones de sodio poco hidratados a su través generando por tanto la subida de esos milivoltios presentes en el interior de la membrana nerviosa bueno y como viaja ese potencial de acción hacia su destino pues la apertura de un canal iónico genera ese cambio de potencial que se extiende unos pocos milímetros hasta los canales adyacentes que recibiendo ese estímulo se abrirán a su vez de tal manera que hay una conducción saltatoria de potencial de acción generando una onda que viaja a través de toda esa fibra nerviosa sin embargo puede surgir una pregunta y es ¿por qué el estímulo o este impulso viaja solo en una dirección? ya que la apertura de un canal genera un cambio de potencial en otras direcciones pues bien esto se logra mediante lo que llamamos el periodo refractario de dichos canales y es que el canal una vez abierto tras recibir ese estímulo de voltaje no puede volver a abrirse hasta pasado un tiempo esto condiciona que aunque reciba de nuevo el estímulo voltálico generado por los canales adyacentes no puede volver a abrirse y esta es la razón por la cual esa onda generada solo puede viajar en una dirección la dirección correcta y esto es en definitiva el origen de nuestras sensaciones y la manera que tenemos de conducirla que es la condición indispensable para entender el funcionamiento de los anestésicos locales de las Gracias por ver el video.